¿Qué tal Manuel? Me encuentro en la playa chica de Cartagena, donde hace algunas horas atrás, precisamente a las 13 de la tarde, se produjo un confuso incidente, ya que se dio una trágica muerte de Elena, Rafaela, allá a la Díaz de 30 años, quien aún no se sabe, hay muchas versiones de cuál sería la razón de la muerte. Primero, la gente que estaba acá en el sector comentaba que a esta mujer de 30 años le habría dado un ataque, precisamente en la arena, un ataque epiléptico, también se mencionó un ataque cardíaco. Otras personas mencionan que la muerte habría sido en el borde costero, donde esta mujer de 30 años habría caído en el borde del mar, precisamente por un ataque al corazón, y fue en ese momento cuando la misma gente se percató del hecho y la habría sacado desde el mar hacia la superficie para darle algún tipo de reanimación. También se comenta que esta mujer habría caído precisamente por este ataque al corazón, que tenía una enfermedad de los 13 años, un problema cardíaco, habría sido operada en esa misma edad y tomaba medicamentos para los problemas cardíacos que tenía. Ese sería quizás la posibilidad de que está corriendo con ventaja de la muerte, que es muy confusa en este momento, estamos en la playa chica de Cartagena, donde aún no escuchamos alguna información oficial de parte de la gobernación marítima, de parte de carabineros o de los mismos salvavidas que no han querido comentar este tema, están quizás esperando la autopsia de esta mujer, mujer de Santiago. Vamos a repetir su nombre, se llama Elena Rafaela Ayala Díaz de 30 años, que al parecer tendría problemas al corazón, ya que lo que más comenta la gente es que tendría una operación desde los 13 años, una operación a tajo abierto y que mantendría, según conversaron con su madre, gente que estaba muy cerca del lugar, que ella tomaba habitualmente medicamentos. En el accidente, cuando ella cae al suelo, no estaría su madre, su madre se integraría minutos más tarde, cuando en enfermería la habrían atendido de esta afección cardíaca que tenía esta mujer de 30 años, Manuel. Tendremos un completo informe en ediciones posteriores, ya que es una situación que aún no se deslumbra con alguna parte oficial de parte precisamente del hospital, donde estaría esta mujer en este minuto, o de la gobernación marítima, que aún no se han hecho saber cuál sería la real causa de la muerte de esta mujer de 30 años, de nombre Elena Rafaela Ayala Díaz, de 30 años. Ella vive en Santiago y estaba pasando sus vacaciones acá, cuando a las 3 de la tarde perdería su vida por un ataque al corazón en el borde costero de la Playa Chica de Cartagena. Manuel, ¿cuánto teníamos para informar? Nos despedimos desde acá, de la Playa Chica, delante estudio. Gracias. Gracias.